Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal, hoy os traigo International B, la licencia todo en oro y todos sus trucos para conseguirlo de la manera más fácil Sin más, ya sabéis como siempre, reviento el botón de like a gas a fondo para traer el resto de licencias International A y Superlicencia, suscríbete hacia arriba a la campanita para no perderte ninguna licencia todo en oro Y pasaros por esta etiqueta que te dejo aquí arriba para ver el National B y el National A Sin más, empezamos, hagase a fuego Bueno chicos, vamonos con el IB1 Vamos a ver que tal en Willow Sprint Y allá vamos, con un 17-3 que tenemos ya marcado Os voy a dar un poquito los trucos y consejos El truco básicamente es intentar mantenerse en tercera No colarse demasiado Vale Derrapa muchísimo este coche Hay que ir con medio gas En tercera contra volanteando Y ahora metemos cuarta Para ponerlo todo en su sitio 17-4 Básicamente hay que ir jugando en tercera contra volanteando Y en cuanto salgamos y metamos cuarta El coche se estabiliza Vamos con la siguiente IB2, amigos Con el Ferrari en Daitora Me encantó esta prueba, la verdad Me gustó muchísimo Bueno chavales, allá vamos Todo listo y preparado Vámonos con el IB2 Con uno de mis Ferrari favoritos de anteriores gran turismo Línea blanca, frenamos Hay una línea en el suelo Horizontal Justo cuando la pasamos frenamos Tercera y hágase fondo Cuarta Y oro Fácil El truco está en pegarse al interior de los pianos Sobre todo en la primera curva E intentar que el coche no derrapa y no se vaya hacia afuera Para ello tenemos que frenar pronto Y justo Y ser precisos en la frenada Y ir pegadito a los pianos Vamos con la siguiente IB3 Esta prueba En Fuji Speedway Es una de las más Chulas Y complicadas a la vez Es una prueba bastante larga 37.8 El oro Y ya desde la primera curva Ya hay el primer truquito Hay que intentar pasar esta curva lo más rápido posible Podemos abusar ahí de ese piano y de lo verde Y aquí intentar No irnos mucho hacia afuera Mantener el interior Derrapándolo justo Gas a fondo ahora Contravolanteamos Si hace falta Clavo frenos Busco el interior Lo dejo correr Gas a fondo He derrapado un pelín demasiado ahí Podría haber buscado un poco más el interior Pero bueno Cuarta Y en meta Ha salido justito Pero ha salido lo a la primera Vamos para la siguiente chicos IB4 con el Skyline Bueno Bueno pues ya vamos Una de las pruebas más difíciles Y más precisas Se hace prácticamente todo a fondo Menos una chicane Que hay que frenar lo justo y necesario Derrapar lo justo y necesario Para pasarla volando La primera curva A fondo Pegado al interior Todo lo posible Sin tocar el muro Meto quinta Hago el cambio de dirección Y aquí hago lo mismo Me quedo por dentro Me quedo por dentro Freno en el cien Tercera Dejo correr un poco Gas a fondo ya Cuarta Contravolanteo un poquito Sigo en gas a fondo Gas a fondo Gas a fondo Hasta meta Y sale el oro 38 Ni tan mal Siguiente prueba IB5 Y aquí estamos con esta prueba de rally Interesante esta prueba de rally Muy pero que muy interesante La prueba de rally Que tenemos aquí El primer tramo se hace Prácticamente a fondísimo Y después Tenemos que clavar frenos Y hacer una gran chicane Buscando tracción Metemos quinta Me pego al interior aquí En quinta Saltito contra volanteo Aquí lo mismo Y aquí fregamos justo En la sombra Me quedo por el interior Ahí estamos Ahorrando metros Me quedo en segunda Me quedo en el interior Ahí estamos Segunda tracción Tercera Vamos Y ahí sale el oro Interesante esta prueba De rally Siguiente prueba chicos IB6 Prueba tremendamente interesante Difícil De mucha habilidad Requiere de muchas manos De jugar mucho con el gas Y con el volante Y es una de las pruebas Chungas De hacerla bien y rápido Metemos segunda aquí Busco el interior Con un poquito de derrape Con un poquito de gas Gas a fondo ahora Tercera Y bajo Segunda otra vez Y hacemos básicamente Intentamos hacer lo mismo Con un poquito de derrape De giro Metemos el coche en curva Derrapando Gas a fondo Tercera Si derrapa Meto cuarta Contra Contra Volteo un pelín Lo tengo Lo tengo Cuarta Y ahí está el oro 37,9 Un buen oro Más de un segundo Vámonos ahora con IB7 Muy interesante IB7 Coche eléctrico Nürburgring Hay que ser muy Pero que muy precisos Interesante esta prueba Difícil Tiene marchas Y hay que jugar muy bien Con ellas Y hay que saber Cuando frenar pronto Girar bien el coche Hacer mucho paso Por curva Para poder acelerar pronto Y meter la siguiente marcha Aquí buscamos lo mismo En esta curva Pero de derechas ahora Bajo una marcha Giro Freno Gas a fondo Meto una marcha Corto gas Giro Corto gas Giro Lo voy manteniendo Y ahora gas a fondo Y ahí estamos Oro 27,7 Ni tan mal Ha salido la segunda Y vámonos ahora Con IB8 Una prueba Que me encantó Un coche que Mola mucho En Dragon Trail Y Básicamente Hay que ir Buscando los pianos Saltando prácticamente Por ellos Recortando la curva Por el interior Es como me salió a mi Ese tremendo tiempo Frenamos aquí Justo la bajada Me tiro al piano Primer piano Lo mantengo Me tiro al segundo Gas a fondo Suelto gas Busco este piano Por dentro Y hacemos lo mismo En la última curva En tercera Ahí estamos Meto cuarta Y ya estaría hecho Fácil pero divertida 19,6 Vámonos con IB9 Sigo primero en IB9 Con 18,2 Por delante de Lucas Ordoñe Vale chavales Interesante Difícil Porque hay que hacer Una trayectoria Muy buena Y prepararse la salida De la última curva Para salirla La más rápido posible Y hay que sacrificar Mucho esta curva Sin sacrificar La velocidad Hay que quedarse Dentro 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 Gas a fondo Tercera Y me tiro El piano De interior Uff Casi se me va Ahí Un poco de Contravolanteo 18,7 Oro Y examen final Trial Mountain Tiene su truco Tiene su truco Este de Trial Mountain Estamos ahí Con un 41,1 El oro Es 42,0 Tengo casi Un segundo Más rápido Y el truco Es trayectoria Y sobre todo Saber en que marcha ir Aquí hay que quedarse En tercera Buscando mucho paso Por curva Vale Ahora casa a fondo Sigo en tercera La siguiente curva Freno pronto Y me meto en segunda Ahí estamos Hay que saber Salir lo más rápido Posible de esta curva Hay que preparar mucho La salida de esta curva Meto tercera Y ahora me quedo en tercera Me quedo en tercera Por el interior Y el gran truco Meterse aquí Adentro Muy por dentro Segunda Tercera Gas a fondo Y ahí Recortamos un montón de metros Y es donde Básicamente Podemos hacer un gran tiempo Meto a jugar Si hace falta No Me quedo en tercera Hasta la meta 41,5 Oro a la primera En el examen final Y bueno amigos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ponedme en los comentarios Cuál ha sido la prueba Que más os ha costado La que más os he ayudado Y ya sabéis Suscríbete arriba A la campanita Para ver los próximos Carneses Y licencias Aquí todos sus truquitos Y consejos Para sacarlo en oro Fácilmente Y deja un fuerte Like a gas a fondo Pasadlo por la descripción Que tenéis todas mis redes sociales Twitter, Instagram Facebook y todo Donde por allí siempre Estaré informando De cuando jugamos A Gran Turismo 7 Con suscriptores Y me paso el modo campaña Por cierto Muy pronto Sorteo Gran Turismo 7 En el canal Para miembros Así que si no eres miembro Ya estás tardando Que por tan solo un euro Entras y participas En el sorteo De Gran Turismo 7 Que se va a celebrar La semana que viene Sin más dilación chicos Yo me despido Si no nos vemos Nos imaginamos ¡Hágase a fuego!